Habilidades de un negociador. ¿Cuáles son las mejores formas de obtener mejores habilidades que nos ayuden a negociar mejor? En este video te quiero mostrar y quiero discutir un par de temas que te van a dar confianza, te van a ayudar a tener mejores habilidades de cómo lograr justamente lo que estás buscando. Fundamentalmente es entender por qué fallamos. Y eso es difícil, es difícil, es difícil. Dejame que te muestre y discutamos algo que es difícil entendernos, es difícil estudiarnos, por qué estamos fallando en una negociación. Fundamentalmente hay dos puntos que te van a ayudar a generar mejores acuerdos, a darte cuenta, bueno, fallo por esto, déjame que te lo muestre, pero quiero ser bien claro cuál es ese sentimiento. Yo no sé si lo sentís, estás sintiendo de que no estás logrando los mejores resultados, no estás garantizándote lo que podrías haber hecho. Y acá está, está en que dos puntos grandes. Uno, que es el tema de preguntarte en qué uno falló. Y nos duele, nos duele entender, nos duele ver en qué fallamos, nos duele pensar que otro, que mi competencia, que mi socio, ha logrado mejores resultados que nosotros. Pero acá está, en la habilidad del buen negociador, está en reflexionar sobre eso. Tenemos que reflexionar, tenemos que darnos cuenta de que, bueno, bárbaro, sí, puedo haber sido, haber fallado, pero no fallé si no estoy aprendiendo. Y está en nosotros, en estudiar eso. Yo te comento acá, cuando empecé a hacer videos, cuando empecemos a trabajar, era como el pánico, porque claro, yo no soy un artista, yo no sé hacer esos videos, no tengo todo un equipo de gente que hace videos y las críticas y eso, pero uno va de a poco. El mensaje es lo que a mí me interesa. Eso que yo no podía estudiar, yo no podía leer, yo no podía tenerlo cuando vivía en Argentina. ¿Por qué? Por el costo de los libros, por el costo de Amazon, por el costo de la información, por el lenguaje. Y hoy en día, ese es mi sueño, es mi sueño de poder darte cosas que acá, en Estados Unidos, valen mucho, pero a través de YouTube podemos expandirlo por todo el mundo. Entonces, no nos preguntemos a nosotros mismos, oh, qué mal, que estoy fallando esto. No, sino démonos permiso para reflexionar en por qué ese error, cómo puedo mejorar ese error, cómo puedo seguir trabajando. Pero, fundamentalmente, viendo qué es lo que realmente yo busco. Yo no busco ser el mejor camarógrafo, el mejor video, el mejor YouTuber. Yo lo que busco es que esto te sirva, que esto, que vos te des cuenta que en toda negociación, para tener más habilidad de negociador, tenés que analizar tu parte. En Harvard, Gustavo, en la Universidad de Harvard, analizamos. Y acá podés bajar una hoja que tiene los 10 elementos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos enseñaron en la Universidad de Harvard? Estos 10 elementos, muchos de ellos los vas trabajando, los vas analizando. Y después de la negociación, ¿qué haces? Haces lo mismo. Buscas esa hoja, miras lo que has estudiado, y fíjate lo que has logrado, y cómo lo has logrado. Viste objetivos, estudia lo que lograste. Y más o menos uno va entendiendo, y uno empieza las emociones, me enojé rápidamente, no lo escuché, no interpreté lo que me querían decir, no quería escuchar porque me molestó tal cosa. Llegamos a la reunión, y llegaron tarde y me molesto. Todas esas pequeñas cosas, si uno las anota, uno empieza a reflexionar, y uno empieza a entenderse a uno mismo. Entonces eso es algo que te va a dar una habilidad de negociador superior, superior, superior. Y la segunda es la retroalimentación, es justamente lo que estamos haciendo. Mientras más información yo tenga, mejor me va a ir. Entonces, cada vez que yo esté yendo a una negociación, tengo que buscar información, buscar, baja esta hoja de preparación, cómo prepararte para una negociación. Bajar acá, está el primer link, te recomiendo. Bajar porque cuando yo entiendo la preparación es cuando mejor trabajo durante el proceso. Toda negociación requiere un proceso. No hay negociación sin un proceso. La gente, la gente lo único que hace es focalizarse en el resultado. Focalizarme en el resultado no es un proceso. El proceso es comprender, comprender a la contraparte, entender por qué la parte, la contraparte quiere lo que quiere, qué es lo que está dispuesto a dar y qué es lo que no está dispuesto a dar. Todas esas pequeñas preguntas, es como si jugamos a las cartas, estamos jugando a las cartas y yo me tomo una pastilla que con esa pastilla puedo verte las cartas. ¿Quién va a ganar? Obviamente voy a ganar yo. Ahí está el secreto. El secreto está en comprender al otro. Para entender más sobre esto está mi libro, Nunca temas negociar. Lo puedes buscar en Amazon. Búscalo en Amazon. Son 200 páginas, te va a ayudar muchísimo a todos estos temas. Entenderlo y seguir ese proceso. Al principio yo voy a comprender. ¿Para qué? Para generar, para saber en qué falle, para poder reflexionar, porque estoy viendo en el proceso. Si yo tengo un proceso, yo tengo tres etapas. Tengo comprender, planear y cerrar. Yo sé, bueno, fallé en la parte de comprender. Me fui demasiado rápido. Creí que comprendía. Uno de los principales problemas de comprender, obviamente, es decir, oh, no, no, no. Él quiere esto, no, yo quiero tal cosa, entonces él también lo quiere. Es esa, esa, es, sentimos como que si él quiere, si yo quiero pagar un precio bajo, él quiere venderlo más alto. A lo mejor, él no quiere venderlo alto, él ya quiere deshacerse de esa casa, de ese auto, porque para él es un problema. Pero claro, enseguida nomás creímos que ese factor, el factor que yo estoy buscando como inversor, estoy buscando la mejor inversión, estoy buscando esa casa, esa propiedad que puede pagar menos, que puede pagar esto, porque tengo todo un equipo de gente alrededor mío para trabajar sobre eso y no me doy cuenta que ese no era el tema, ¿no? Un ejemplo, una propiedad, yo estaba por vender una propiedad en 300 mil dólares, ¿no? Y vendí el 49% de la propiedad en 250 mil dólares. Voy a decir, ¿cómo puede ser? Bueno, justamente había un inversor que estaba interesado, que tenía todo el equipo, que no tenía propiedad, que justo se daban un montón de factores donde la sinergia hacía y yo aportaba conocimiento, aportaba esto, aportaba lo otro, ¿qué le servía? Aportaba que no necesitaba el dinero, aportaba que eso, que él podía trabajar con su dinero, con su gente, podía trabajar inmediatamente y armábamos el trabajo. Y ahora, para que sepa, se evaluó en 600 mil, la evaluación fue 600 mil, dólares, después de todos esos arreglos que le hicimos. Y yo me quedé con la casa, tengo más valor en la casa, me quedé con el dinero. Uno siempre tiene que pensar en cómo yo puedo retroalimentarme, puedo tener, puedo reflexionar en los errores. Y la retroalimentación es, en vez de pensar en que voy a lograr ese fracaso, yo tengo que pensar en que, bueno, ¿cuál es la información que yo no tenía? y yo te recomiendo, escucha esto, anota esto, anota esto y busque mi libro porque también ahí lo explico, el mindset. Yo te recomiendo que siempre empieces analizando lo positivo. Mucha gente comete el gran error de empezar a analizar lo negativo. Y sabe dónde llegan a nada, llegan a que se frustran. Entonces, empecemos así, ¿qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que en esta negociación hice bien? Porque eso me va a ayudar a mis habilidades, a adquirir más habilidades como negociar. Empecemos, ¿qué es lo que hice bien? ¿Por qué lo hice bien? ¿Cómo lo hice bien? Entonces, empecemos a tratar, tampoco es una cuestión de que me voy a quedar todo el día hablando de eso, de egocéntrico, sino empiezo a analizar eso y de ahí veo qué podría haber hecho mejor. Entonces, eso, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista en que yo me siento cómodo conmigo mismo, puedo empezar a entender cuáles son, bueno, la retroalimentación tiene que ser eso. ¿Qué es lo que falle acá? ¿Por qué este no, cuando me dijeron no, reaccione mal? ¿Cómo podría yo utilizar ese no para entender que el no, no es que me están, que no es algo que me están diciendo, me están rechazando, sino que no están dispuestos, no están listos todavía para entender, para que trabajemos juntos a seguir más avance en esto. Entonces, empiezo a estudiar esas cosas, empiezo a analizar esa parte para que ambos trabajemos juntos, para que ambos nos entendamos. Y vos me decís, Pablo, hay gente que es imposible, totalmente, totalmente, hay gente que es imposible pensar en esto y siempre están desconfiando, pero esa gente lleva más tiempo, la negociación lleva más tiempo, está tu ansiedad, tu ansiedad en controlarte cómo vas a ir durante esas reuniones, cómo vas a ir avanzando. Y yo te recomiendo que si por ahí logras un par de puntos, estate muy, muy contento y trabaja en la felicidad de esos puntos y seguir avanzando, porque por ahí no vas a lograr todo de una, pero la mejor forma de lograr esta habilidad es, primero, prepararte, 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 acá, baja esta hoja de las 10 preguntas, prepárate, analiza, después de la negociación, analiza con la reflexión y retroalimentación, analiza en qué te preparaste y qué lograste, analizalo eso, estudia, estudiate, lo hago en todas las negociaciones nuestras, lo hablo con mis clientes, a veces una simple conversación en el teléfono, la mayoría de las veces ni siquiera está en escrito o nada, pero ¿y qué hicimos bien? ¿y qué hiciste? ¿y cómo te sentiste acá? ¿y cómo? Y uno empieza a reflexionar, fundamentalmente con mis clientes, lo que busco es que vean que si no fuimos pacientes en esto, que se dé cuenta que tiene que, pacientes, si no nos preparamos bien en esto, si no se dio cuenta de que la contraparte quería tal cosa, esos puntos son los que más me interesan de que mi cliente sepa y vos, estudialos, analizá, búscalo, buscá este libro, Nunca temas negociados, te va a ayudar muchísimo y la negociación, cuidado, ¿no? La negociación no es algo que lo utilizás una vez, las vas a utilizar por el resto de tu vida por lo menos cinco veces al día, o sea, el hecho que estés viendo este video te felicito, porque el hecho que estés viendo, que estés aprendiendo esto es algo que vas a utilizar, si yo te digo, estás caminando mal, podés mejorar cómo caminar para que no te canses tanto y sería un avance que haces para el resto de tu vida, caminar es importante, bueno, negociar es lo mismo, negociar, estamos negociando todo el tiempo, siempre decís no negociar, todo el mundo negocia, cuando sos chico, ¿qué hacías cuando eras bebé? Llorabas porque sabías que después de llorar viene la comida, porque te ven llorar y te callan con la mamadera, entonces, uno eso es lo que uno aprende, como negociadores siempre tenemos que aprender, pero fundamentalmente, no nos olvidemos que la forma de obtener mejores habilidades como negociador es buscar un proceso, yo me preparo pero busco un proceso, comprender, planear y cerrar, búscalo acá, Empática, Historia Persuasiva, suscríbete al canal que hay un montón de videos, mil, más de mil, quinientos videos donde te explico todas estas fórmulas de cómo hacer esto, cómo lograr, en el libro lo vas a tener muy claro, está ya impreso, Empática, Historia Persuasiva porque utilizamos empatía para comprender la primera parte, esto es historia para saber, para captar a la persona, para captar cuál es la planeación que tenemos que hacer juntos, tenemos que trabajar juntos, el método de Harvard lo habla muy bien, tenemos que buscar opciones de mutuo beneficio, eso es lo que gana, eso es lo que da resultados, eso es lo que genera muy buenas implementaciones y vamos al cierre. Te invito ya mismo, vamos ya a ver la Empática, Historia Persuasiva, algo que está definido y establecido, trabajado en mi libro ya hace años, vamos ya mismo a verlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!